Vale, continuamos para Retaguardia en peligro No me fijé pero creo que se ve que necesito usar la cámara después y como grabar un capítulo, yo la descargaría por completo Me pongo a grabar con la webcam Diría que es porque es de día, pero no, de día funciona más la cámara que la webcam La webcam es para situaciones sin luz, porque no se maneja mejor el balance de blancos y todas las demás cosas Porque de hecho son para eso, para situaciones de poca luz Cambio de eso tendría que subirle el ISO y queda horrible Pero bueno, que es de día, el problema es que la necesito, entonces nada, vamos Regresa la guarida del Kun, ¿dónde es? Para allá Me interesa mucho hacer la misión de Stan, pero el problema es que no... ¡Hostia! Lo cambié a Español de España, déjenme lo pongo en latino ¿Escucharon la voz de Karman? No me gusta nada, yo no sé quién... No sé, pues los españoles crecieron con ella, yo crecí con esta ¡Quítame la voz! ¡No! Oh, fuck, bueno Ya cambió, ya cambió Así es Kun, coloqué la lava estratégicamente por todo el pueblo No se la voy a dejar tan fácil ¿De qué sirve un mundo sin un poco de... ¡Caos! Viene, apágalo Nos ocuparemos de caos cuando sea el momento Ahora tenemos que enfocarnos en el premio Sigue así, nuevo Vale, vamos a la guarida del Kun Fue interesante cómo cambió la voz La de Karman me suena muy a... A Ner, típico que habla con frenillos Ahora miren esto No sé, no me gusta nada Entonces... Esto lo aprendí de Osher, maricas Esto la cambió a Español latinoamericano Solamente quería... ¿Cómo pueden con esto, niñitas lloronas? Quería poner en Español al final al terminar el video anterior Y pues como... Me ha jugado... ¡Hostia! ¿Por qué no veo el mapa allá? Aquí es, ¿no? Sí, es aquí Una casa de Karman Debería haber algo que dijera eso Ah, aquí está Pues la mamá ¿Dónde está la mamá? No está la señora... Karman ¿Cómo era? Ah, mira, está ahí abajo Puta tu mamá Puta Tu 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 mamá Tu mamá Fuck you, mom Ah, ahí estás Oráculo Ser superhéroe es un poco más complicado de lo que pensaste, ¿eh? Está bien, eres pésimo Pero lo único que siento es lástima por ti Porque me pasó con tu mamá cuando eras un niño Sígueme Te enseñaré sobre los artefactos La mayoría de héroes aumenta su poder con equipos especializados ¿Ves esto? Es un artefacto de fuerza ¿Un spinner? ¿Dónde está mi spinner? En el anterior video me puse a jugar con él Ni idea Eso lo encuentras en todo lado A ver Artefactos Cada artefacto va a un punto específico de tu cuerpo Equipa este para mejorar tus estadísticas Eh, presión A para editarte en un artefacto Vale, tengo esto Este diseño más largo y ancho Revolución a tener energía alienígena Y fortalece Colorrectal para maximizar el poder de combate Y la fortaleza Colorrectal Una colección de temporada de orejas de elfo Cosechadas, secadas e imbuidas con magia negra Más 4, más 4, más 30 Más 15 de Recuperación definitiva Y este da más 20 daño de efecto de estado Prefiero este porque como yo soy Lanzo fuego y quemo Hará que quite más Para el otro enemigo más fuerte Debes equipar artefactos más poderosos Aumenta tu rango de héroe Para desbloquear nuevas rondas de artefacto Me acaba de meter un spinner en el pecho Oráculo No tiene tanto sentido Porque en español de España Los artefactos te hacen fuerte amigo Es una buena idea Combinar los artefactos Con los tipos de poderes que usas en la batalla Nos vemos en el siguiente consejo En español de España Te dice enojete Que tiene más sentido Grande noticia chicos El sistema de viaje rápido ya está funcionando Zoom Vale, esto lo teníamos también en el anterior juego Pero como esta vez Él es Flash Pues Tiene más sentido Tenemos que ir a salvar al gato de los de sexto Debo irme ya A ver Debe ser Dios Tengo mucha mierda al escritório ¿Pero tengo que ayudarles? Solo lánzale una piedra No me toca a mí lanzarle una piedra Usa tus bombitas Lánzale algo malditos idiotas Atemos un petardo a esa piedra Dije que le lanzaré esta piedra Lánzale un petardo y ya No, salen muy caros Dame una piedra No seas marica Vamos, enciéndelo No, le lanzaré esta piedra Oigan Es el niño de cuarto otra vez Muy bien bocoso Hora de enseñarte Uh, están incendiados Y a este le pegué Bien, bien Me encanta Vale, a ver Está uno incendiado Y al otro le pegué Es un asedallo Lo que hace es Que sea mi turno, ¿no? Chicos Ah, sí En este caso podemos Podemos elegir Vamos a elegir El normal Que tengamos el mismo nivel Todos y ya está Porque son los de sexto Y son varios No sé qué tan difícil sea Vale A ver Vamos a hacer esto Y girarlo hacia atrás Haciendo que le pegue También al de allá Bien 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 Pues igual es fácil Porque Vamos a empezar Con quemadura No me puedo negar A patear el culo A un niñito Haz que tu novio Te haga un masaje ahí Me acaba de tirar mocos ¿Eh? ¿Mi turno? Bueno ¿Podemos hacernos aquí? No puedo ¿Le pego a él Pero me pego a mí Ah, bien El poder de bloqueo de Clay Le permite evitar el daño Los poderes de bloqueo Evitan el daño Hasta el final del siguiente turno Un personaje que esté bloqueando Solo recibe daño Si lo derribas O si lo golpeas Lo suficiente como para romper Su bloqueo Usa el poder de bloqueo De Clay Presionando Y llega Otorga bloqueo Y enfurece al enemigo Esto no hace nada de daño Pero me da un escudo Y enfada mi objetivo Estoy muy enojado Descargate de nuevo Ahora Deberíamos incendiarlo a él ¿Por qué no? Tú me asqueaste Me quita 24 Otro asqueado Muy bien ¿Quién es el próximo En recibir mi ira Desentrenada? Está llenando un globo De... A ver Quitémonos de su trayectoria De hecho Vamos a poner Un escudo Y a ti Te vamos a pegar Hostia puta Craig Tengo Me dijo idiota Tengo un problema Y es que si me hago aquí Vale Podemos movernos aquí Y hacer este Y así esquivamos Su globo Oh mierda Si exacto Lo moví hacia atrás Me comí ese globo De mierda Bueno De... Acaba de tirar un globo Lleno de orina Los cuadros rayados Indican la zona de daño Y un ataque inminente Mévete a un punto seguro Para evitar recibir daño Vale Podemos matarlo ya ¿No? Si Bien Hoja del armagedón Un artefacto Si queda marihuana Pero no No tengo mucho dinero No dan mucho dinero En el anterior juego Tenías un montón Llegabas a 200 dólares En un segundo Vaya Eso fue bastante rudo Hacemos un buen equipo Oh si Eso es muy genial Esperen a que todos sepan Que Kui y amigos Derrotaron a 4 de sexto Es perfecto para nuestra franquicia Aunque es malo para ti Nuevo Ahora todos los de sexto Van a ir por ti Quizás no debiste hacer eso Fue tu tibia Bueno Voy a conseguir más seguidores No entiendo Porque Kyle siempre tiene Está usando el móvil Que estrés Vale Tenemos que ir hacia arriba Ah ya Ya está el viaje rápido Mira Lo estaba Por aquí Veo la escuela Reúnete con el padre Maxi Veo por el callejón Hasta pasitas Pasitas Interesante Eso si lo traducen Atención todos El camino a pasitas Está bloqueado con lava estúpida Pero el callejón De la calle principal Está abierto Estoy aquí pasando Rato con mi chica Lexus Ah Ok Vamos a custagram Por siempre Siempre me sirve más Hasta picante Pero es la mejor Por Se refieren a Bueno Ya lo veremos ¿Dónde Está Eso ¿Dónde está el viaje rápido? Bueno Vamos primero por acá A mí no le sacaste Cieguísimo Ah Mierda Sabí que está bajando A mí ¿Dónde está? Felicidad de nuevo El sistema de viaje rápido A operarse Ya funciona Busca más para expandir la red Y cuando te metas en problemas Paso Raudo estará ahí Para ayudarte Adiós Vale Eh Sí Es el viaje rápido Que teníamos antes Solo que ahora lo es En un cochecito Ni nada Que Tenía sentido Que llegaba y sonaban los caballos Es que eso Pues es muy bueno Pero ahora Ya tiene más sentido Porque pues es flash ¿No? De hecho podemos usarlo Si quieren Eh Para verlo Pero primero vamos acá D-Mobile En vez de T Ah no No sé Aquí es Bueno Por esta calle Podemos ir a la iglesia Vamos a la iglesia Veinti... ¿Por qué cabra tan lento? Oye es veintidós No falta nada para dejarlo Oye Carga Es que son las nuevas Partes del mapa Y esto no es una CCD Así que Lo siento Joder Ah sí Ya les explico Joder Si me tiene un pedo Tengo fotos de tetas Bocoso Mira Me quiero luchar Eh Lo de la toalla Parece que es un DLC Cuando compras pases Y todo eso También te viene con la toalla No me mola nada No sé por qué es tan DLC ¡Hostia! Ya hoy Ya we Joder Me di mucho asco Ver que le digan ya we En serio Solo por eso Lo pongo en inglés O lo pongo en español Pero es que Me parece también De mal gusto Ponerlo en español Un día más En el mundo De la resaca Venga Quiero llegar a la iglesia No sé Hay una misión allá Que Realmente nos la dio Simplemente por cumplir Misiones Y para Para subir seguidores No es la misión principal La misión principal Es ir a ver a Mosquito Y Y hablar de nuestra Kriptonita Porque nuestra hoja de personaje Está muy Pues está vacía Mira Fíjate Hoja de personaje Tenemos fuente de poder Anal Y nada más Tenemos a los aliados Que podemos verlos Ah mira No tengo las hojas de personaje De ninguno Ah sí, sí Las tengo de este Ah no De nadie ¿Dónde las encuentro? Alias Alias No es alias Cometa Humano Sino alias Kair Clase Elementalista Lanzarrayos Igual que yo Esta es Brutalista Maestro de aparatos Y velocista Eso de Elementalista Lanzarrayos Significa que Aparte de lanzarrayos Puedes especializarte En algo Que de hecho Fue lo que me pregunté Cuando Cuando él dijo Luego podrás Eh Más clases Porque Se recuerdan que dije Tocará iniciar una partida nueva O después de partir una vez No sé Vale Ya llegamos a la iglesia Normalmente aquí está Jesús Literal Hola Hola niño nuevo No te había visto antes Pero llegaste en un momento crucial South Park se está hundiendo en un deterioro moral Alguien se roba a nuestros gatos Ponen papel higiénico por todos lados Bueno Quizás todavía no es el caos total Pero necesitamos un héroe No es que quiera convencerte Pero ¿Crees que eres una buena persona? Bueno Entiendo la confusión Pero a veces llega el momento de elegir nuestro camino Encontrarás a Jesús Y elegirás el camino honesto O quizás el camino medio No hablemos de la tercera alternativa Espero que seas parte de la solución No del problema El primer paso, hijo mío Es entrar en esta cámara de meditación Que te permitirá confrontar Tus miedos más profundos Enfrenta tus miedos, niña nueva Me va a violar Me va a violar Enfrenta tus miedos Hostia puta Vamos a tope con la pederastia Tu papá se cogió a tu mamá Ah, ok Son miedos Es otra cosa de hoja de personaje ¿Le temo a los aliens? A un pederasta Soy par de verdad De verdad Hostia puta Tienen unas bolas chinas De estas que me meten Que se meten por el ano Pero Pero con un crucifijo Son pederastas Me van a violar Hostia puta So Park De verdad Yo no sé cómo nos censuran este juego Bueno, de hecho Sí, hay muchos juegos El anterior juego Tiene que estar censurado En muchísimos países Es que esto es increíble De hecho no sé si lo pueda subir Estos enemigos usan ataques telegrafiados Los cuales indican por los cuadros rayados en la cuadrícula de combate Si esto ya se sabe Los cuadros rojos Simplemente moverme Ten en cuenta esta advertencia Ya que los ataques telegrafiados son muy potentes Obviamente Porque son fáciles de esquivar En cierto sentido De hecho Podemos tirarlo hacia allá ¿Me seguiría dando? Creo que no Así que si lo tiramos hacia atrás No necesito moverme Sí, exacto Macho Abraza a tu padre Qué risa Ya estás estando con bolas chinas ¿Por qué carajos? A tope con la pederastia Vamos a tirarle esto O este Es que golpea a todos los enemigos en una fila No están en fila Vamos a hacer esto Solo aumenta un 1 O sea, uno de daño más Padre Magnus Flagelación mutua Traigo el amor de Dios ¿A quién se lo voy a dar? Oh ¿Me lo comí? No Vale, no me lo comí Oh, ahora están en fila Ahora están en fila Pero el problema Uy, el problema es que me va a comer El ataque de este man Bueno Qué mal da Que me lo meta por donde quiera Me lo comí Los cuadros rojos Ya Vale No es tan Sexual El otro debe Debe ser una obra es interesante Uy Ya, muerto bien Y atacamos a este No, espera No Fuck Ah, pues sí Es que ese ataque Es toda la fila Maldito Eh La cámara no se me va a fallar ¿En serio? Pues... ¿Debería matarlo con este? Sí La buena pederastia Carajo No puedo poner a un niño En una habitación oscura Por dos minutos Sin que ustedes desgraciados Aparezcan Definitivamente se van a ir Al infierno Fuera de aquí Eso no es lo que dice La reina araña Voy a rezar Diez papis nuestros Jajaja Jajaja Cielos Me siento muy mal Por todo eso Mira Un amigo rabino Me dio una figura De macarrones Cuando surjan problemas Y tribulaciones Judío Una estudia de David Figura con macarrones Eh Exacto Es una invocación Puedo invocar a Moisés Resiste tu primera invocación Durante el combate Adseas al menudo objeto Y usa la figura de macarrones Para invocar a Moisés Yo lo usaré Cuando sea un combate difícil Ahora Quiero una selfie con el padre ¿Se puede? No se puede Ya me encanta Que me quisieras violar O sea Diez de Dios Con eso Vale Jesús debería estar por aquí Pero no está Santa Biblia Un resto Bien No hay un baño En la iglesia No puedo cagar En ningún lado Ay La reina araña Soy un católico Eh De hoy para el mundo Handicapped Triple church Hostia con el papa Míralo Míralo Arrodillate ante Jesús Vale Arrodillate ante Jesús Espera Esa es la contras Sí la contraseña De donde nos encerraron Sí vi el tablero Exacto Tenía un tablero acá Arrodillate Ante Jesús Jesús Y podemos entrar acá Que me encanta Como tienen Amuleto de contemplación Un rosario Perfecto Esa virgen Está muy bien dibujada O sea Me gusta mucho El estilo Bien Papel higiénico Y lubricante Perfecto Agua bendita Santa Biblia Monogramada No puedo hacer nada más Ay ya hoy Que estoy chiquísimo Ay lo siento Mierda No lo mostré Normalmente son todos De De Supercreck Y su ex novio Santa Biblia Trapo para que sean Vamos Que hay una paja Gorda ¿Recuerdas cuando Morga Freeman Era dios? Sí ¿Recuerdas cuando los cristianos Pensaban en los enfermos Y pobres? Claro Me acuerdo ¿Quién está hablando? Yo me acuerdo Ni puta idea Me encanta Hay biblias detrás De cada Haciendo Antídoto Vale Vámonos Saco de bolitos De papel En salivadas Ok Ya hicimos esa misión Buf Estamos lejísimos Pero ahora Podríamos ir A la escuela No es que no se puede De nuevo Una disculpa Por lo que pasó Ahí atrás Vigilar a esos tipos Ahí atrás Jaja O sea Los chistes típicos De los niños Que después de todo Somos niños O sea Son niños de super ¿Puedo Hacerme un selfie Con la policía? Va a ser que no Oye Nuevo Ven a verme Para arreglar ese traje Necesitas ayudas Emergencia de moda ¿Y esto? Estación de policía A ver ¿Qué hay? Necesito Un selfie con alguien No me tomo selfies Con cualquiera O sea Necesito más seguidores Vale ¿Qué? Necesito Promotores Vale Ya tenemos Una nueva misión Son secundarias Pero son misiones Al fin y al cabo Parece que este juego Es más fácil En cuanto a combate Porque antes Si que era Si que me mataban a carras Y tenían que usar curas Y hasta ahora nada Igual debería poner Los combates en difícil Espera Podemos bajar por acá E ir a la A la escuela Que no sé Debería ir a la misión principal Diría yo Pero Ya que estoy más cerca Voy a ir a la escuela Y a ver si viaja rápido Por aquí Que eso me lleva A la misión principal Me lleva A Tom Rhinoplastia Y creo que Esta es hacia arriba No vi si era Vale Esto es una nueva zona Así que sí Vamos a ir a la escuela ¿Dónde estoy? Vale Hostia ¿Y estos ninjas? ¿Quieres evitar el combate? Pero rata Solo un enemigo ¿A esto? ¿Por qué? ¿Por qué carajos Hay ninjas? Vale No, la escuela no es esta Puedo abrir estos autos ¿Eh? Cordilla de cigarro Y fosforera ¿Este no puedo? Espérate C de Fade Y desinfectante de manos ¿Fade? Supongo que es el nombre De alguien Porque si fuera Fade en inglés Pues lo habían traducido Que no me he fijado Si Hostia puta Ah mira Mira Bien Perfecto ¿Sí ves? Acabamos de De hacer lo mejor Posible Bien Vamos a la escuela Toda esta gente Debería hacerse selfies ¿No? Sí Bien Por fin otra selfie Annie Nelson ¿Y tú? Sí Tomaré una foto Qué bonita Vos Ashley No entendí No entendí No entendí Oye Oye Puedes borrar esta selfie A menos que creas Que me veo bien Si es así No te atrevas a borrarla ¿Qué? ¿Podemos hacernos otra? Ah ¿Otra? Bueno Que vas muy bonita Vamos a ponerle Eh Atacar Es que Haciendo nosotras Podemos ponerle Filter Entonces Están tan feos Como los de vista Ah Tú también No Fuck Ah no puedo ¿Quién eres? ¿Por qué sigues acá? Tenía que hacer algo En este lugar ¿No? ¿Dónde están las misiones? Nela Aquí no es ¿Mapa? Voy a la oficina Del consejero ¿Nie? Oh por Dios Tengo mucha tarea Esta noche Pues hazla No Yo no puedo ir No es dorado No es dorado Vamos por acá El buen 3D Chavales Bueno Es más perspectiva Que nada Concelor Concelor No sé De hecho Debería fijarme ¿Cómo es Consejero En inglés No puedes leer Un libro ¿No? Se duerme Oh hola ¿No? 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 Me encantan Las dos originales Como tu consejero Puedes preguntarme Lo que quieras ¿Ok? Entiendo que quieres Hablar De un sexo ¿Ok? Mira tengo mucha experiencia Con problemas sexuales ¿Ok? Y no tienes por qué asustarte ¿Cómo era en España O en cualquier otro idioma? ¿O también dice ¿Ok? Si quieres Hablar de tu sexo Solo tienes que empezar Por decir ¿Tú sabes Si eres un chico Una chica U otro? Ah ¿No tengo sexo En mi hoja de personaje? Chico Chica Otro Vamos a ponerlo nosotros ¿Otro? ¿Entonces dices Que no eres un niño Y tampoco niña? ¿Entonces crees Que no tienes género? ¿Qué interesante? ¿Puedes aguardar un momento? Tengo que llamar a tus padres Solo tomar un segundo Eh Hola Soy el señor Mackie El consejero escolar Eh Sí Hola Estoy aquí con su hijo ¿Eso estaba esperando? Su hijo acaba de decirme Que él Ella Ella Se identifica Como género neutral Ella Oh Ya lo sabían ¿Qué? No Está bien Solo que Creo que todos Pensaban que era un chico Que Si no Eso Es bueno Es bueno saberlo Creo que puedo ser De mucha ayuda De ahora en más Muchas gracias Ok A ver Ok 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 La verdad es que Esto es una sorpresa Nuevo Pero No hay nada más No sentirse identificado Con un género binario Puedes pertenecer Al sexo que quieras Ok Incluso Ninguno No hay problema Oh Oh sí Exacto Tengo sexo género Odoro Era verdad Era llenar la hoja Personaje Hay mucha Mucha gente Que no te aceptará Por lo que eres Y vas a tener que lidiar Con ellos ¿Entiendes? Así que bueno Pero venga a verme Cuando quieras Qué interesante ¿Eh? Hola Nueve Nueve ¿Ves? No es nuevo Ni nueva Me quedo horas extras Después de clase Para los chicos Con problemas Como tú ¿Ok? Lo siento Hola nueve Vale No puedo decirle nada más Ah Puedo decirle Que soy chico No Queremos Con otro A ver Qué pasará Eh ¿Qué te digo? Estaba Estaba yo un día Eh Taxi Estaba pensando De este juego Que Que se haría algo como este De hecho lo hizo Porque Como está todo esto De ahora respetar Todas esas cosas Y cada vez más cosas No es Si eres chico o chica O nada Si no te identificas Con nada Pues bien Entonces Ok Si necesita más Eh Pensaba En los juegos de Pokémon Que te preguntan Si eres chico o chica Que hubiera Más género ¿No? Y dije Vaya Debería tener Este juego Debería Ser así Porque tiene tantas No tiene ningún problema Con nada De decir nada Y resulta que sí Mira 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 Los anti-gays Hostia Puta Este juego es La re hostia Es que de verdad Te juego en la Hostia Puta Vale Igual que cuando eres negro Que lo puse A uno Antes de ser negro O sea Mi color Ok Vamos a ver Paso raudo Los poblerinas Ahora Vas a terminar Quemándote Si sigas así Me vuelvo invisible Voy a azotarte Como tu papi Nunca lo ha hecho Esto lo resuelve Golpearlos Fue la mejor decisión Voy a darle a ambos Ahí Como él es tan invisible Aún así Coge El ataque De repulsión Dios Cúmula Ya no pueden hablar Nada de España Pero te hirieron ¿Quieres saber más Sobre cómo Usarlos? No Ya sé usarlos Vamos a ver Podríamos hacer Este Y de hecho moriría Bierda Si te hubiera hecho bien Bueno Pegó un montón Vamos super craig No, no, no Mierda Ah no Si, si, si Perfecto Si hubo el ataque De repulsión Si le pasa raudo Vamos a hacernos Aquí Si me hago aquí Ahí Oye Vas despacio Solo tiene un ataque Claro Soy fabuloso Tu puedes Debería morir Con esto La balanza Se inclina A nuestro favor Pura suerte Idiota Ah, él me está dando Con el auto Vale, nada Esto acaba aquí Ah no Todavía no ha muerto Tiene muchísima vida Estupida Me alegra que cambie Esa opinión Supercraig ¿Quién dijo Que cambie? Eh, este ¿No puedo? Ja No puedo ¿Y este? Tampoco Tampoco Vale 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 Debería morir Con este Y si elegía niña O niño Nada pasaba Siempre puedes Siempre puedes venir Si crees que tu género Cambia Es algo normal Oh, oh, oh Aquí hay un baño No puedo pasar Está cerrado Oh, qué triste Quería usar ese baño Eh, ¿qué os digo? ¿Qué les digo? Ahora tenemos que ir Vale Podemos usar el viaje rápido E ir para allá A ver Eh, tenemos que ir A donde hemos quitado Así que podemos ir Por esta ¡Ah! También nos mandaron A comprar un taco Vamos a eso Que también está Justo al lado Y luego vamos A la misión principal ¿Vale? Usa el modo inspección LT en combates Para ver la información Táctica de tus enemigos Recuerda y talarte Ya hoy De Twiggy Craig ¿Ves? Para deleite personal Y para calmar Tus impulsos completistas Siempre son de Twiggy Craig O sea, son los únicos gays Bueno, no También está ¿Quién más era gay? La directora Director Llámame cuando quieras Viajar rápido A algún lugar Llámame cuando quieras Viajar rápido A algún lugar Llámame cuando quieras Viajar rápido A algún lugar Y se va Vale O sea, la animación De De este man Siendo flash ¿Vale? Espero que hayas sacado Algunos centavos Porque nunca entrarás ahí Porque antes Estaban bien Tenía cierta Pero era más lógico Tenía más realidad Porque por ejemplo Era un pedo Con un mechero Y de pronto sí Pero ahorita Sacando esos poderes Y dándole la velocidad Y todo eso a los niños Está muy interesante Y tiene más Tiene más posibilidades Bienvenidos a Freeman's Tacos No jodas Si hay alguna cosa En que yo pueda ayudarte En algo Bueno Solo dime Es Morgan Freeman Bienvenido a Freeman Tacos No sé si será el uso original Porque normalmente Todas las películas De Morgan Freeman Me las veo en inglés Bueno, no Todo Poderoso Me las veo en español Vale, pues Dame un taco Freeman's Tacos Tienes que prepararlo tú mismo ¿Sabes qué es preparar? No Solo abre el menú de creación Y empecemos Morgan Freeman Estoy hablando con Dios Puedes hacer las combinaciones De comidas que quieras ¿Esto es un software? Empecemos con algo básico Un burrito Una tortilla caliente Que la puedes usar para envolver Eh, cualquier cosa rancia Ven, te daré lo que necesitas Para que puedas empezar Esto de aquí te indica Cuánta comida necesitas Para llenar tortilla Ahora solo tienes que combinar Bien hecho, chico Ahora que ya probaste Lo que hiciste Comamos Comamos Puedes combinar tu plato Con las diferentes comidas Que quieres Adelante Mira qué pasa Cuando combinas un burrito Con una enchilada Felicitaciones, nuevo Con una enchilada Y un burrito Preparaste un enchirrito Un enchilada Es la primera vez Que alguien hace eso Y, qué demonios Llévate un par de recetas más Podrían salvarte Este trasero estúpido Ese Es algo rarísimo Vale Pero Karma aquí en un taco Tengo cosas nuevas hoy Llévatela caliente Así la comes fría después Exactamente Llévatela caliente Así la comes fría después La venganza Adiós, niño Espérate ¿Lo puedo crear yo mismo? ¿O qué? Burrito Burrito 2 ¿Cómo? ¿Cómo compro un taco? ¿Ya hice la misión? Ah, pues sí Ah, vale Hola amigo ¿Puedes hacerte un selfie conmigo? Ah, pues no Me encanta este lugar Porque puedes preparar Lo que quieras Vamos al baño De Morgan Freeman Yaoy ¿Puedes leer mi mente? No sé si estos son De De la empresa O compraron derechos De los yaoy Que hay por internet Simplemente Porque tienen Tienen pinta Vale Aliento de perro Hostia Hostia puta El estrangulador Maestro cagador Ramo de rosas marrón Me encanta el nombre Los nombres Que le inventan A cada una Vale, vamos a Pues nada Bienvenidos a Freeman's Tacos La especialidad Son los tacos No hay nada más que hacer Solo documentar el momento Con una selfie Con Morgan Freeman Macho Tengo que poner una cara feliz Bueno, una feliz Es impresionante Morgan Freeman Me sigue Nunca volvamos a hacerlo No sé por qué No sé por qué Tienen que crearse Esa propia red social Y todo el mundo Lo sigue Pero bueno Aquí estoy Morgan Freeman No, a ver Una más Eh, está bien Si se puede Y una última cosa Dicen que algunos pedos Son tan poderosos Que pueden Verdaderamente Alterar el tiempo Ten cuidado Vamos, yo Que tengo el poder anal Vale, ahora sí Vamos a A la misión principal Podemos ir por este El encantador de burritos Vale, ¿por dónde ¿Por dónde puedo ir para allá? Un par de teléfono Smartphone De mobile No puedo ir por acá Bueno, entonces es por allá ¿Te atreves a interrumpir El flujo del caos? Su precioso sistema financiero Está en llamas Ah, qué lástima O sea, no voy a alcanzar A la misión principal Son 49 minutos Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Le like, comento Y suscríbete Para más Y nos vemos En el siguiente video Eh, hasta el mes 7 Adiós